¡Qué bonitos labios tan carnosos! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! Pero aguanta, aguanta y uno con las tomas épicas... ¡No le quito, no 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 le quito, que no se mire! ¡Hola, baby! ¡Ah! ¡Le presento a este vato! ¿Sí lo hace o no, güey? ¡No lo recopé, nada! ¿Qué, güey? ¡Qué hay puta en ese güey! ¿Qué, güey? ¿Piensas que das miedo, güey? Sí, güey. ¿Dos pasos? ¿El cómico? ¿Tú, tú tienes...? Sí, güey, tú tienes una... ¡Ah, Chayotín! ¡Ah, Chayotín! ¡Vamos a ti, güey! ¡Chayotín es muy sencillo, güey! ¡Chayotín! ¡Ya, Chayotín! ¿Qué rollo, amigos? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en el Churro Show. El día de hoy, amigos, estamos aquí... Bueno, no vamos a decir dónde estamos porque, pues, no se puede, pero el video del día de hoy va a tratar de que vamos a cumplir un castigo o un reto más bien que nos puso el compa Chay en un video con el Oz, con el compa Oz, pues, ahí anduvimos ahí grabando y, pues, perdí, entonces el compa Chay le tocó ponernos un reto que el día de hoy vamos a cumplir y, pues, pues... Pues se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Y yo digo que sí vamos a agarrar un curón, güey, porque... Está igual detronado que nosotros. Está igual detronado que nosotros y es algo que nunca se nos había ocurrido como que grabarlo, pues. Ajá. Y es algo que a lo que nosotros nos dedicábamos antes de hacer video, pues, también, entonces... Eh, pues, ya me lo imagino a este güey. Ahorita se van a dar cuenta. No, yo digo que no vamos a batallar mucho, que a este güey de volada le va a agarrar el rollo porque, pues, también se agarra cura machingo en el compa Chay. Quédense a ver este video porque se va a poner perra. Así que, quédense viendo. Estamos marcando al compa Chay. Cuando nos marque a nosotros, cuando vivimos en privada. De hecho, sí vivimos en privada. Me da agua y de luz porque no hay nada. Eh, güey. ¿Qué ruido, güey? Aquí estamos afuera, pero... ¿Pero qué número marcamos o qué? ¿En dónde están? Pues aquí en la pura entrada o en la puerta, pero no nos abren como que nos detectó esta madre que somos de aquella colonia, pues. ¿Qué carro trae, güey? Es un Honda a plata. Un Honda a plata. Ah, no, güey. De su carro no puede entrar para acá, pues. Ah, qué mojo, güey. De puro, güey. De puro, güey. De puro, güey. De puro, güey. Este también es un BMW, güey. Se dice que tengo carro, güey. Y yo no se lo abra. Este bato, güey. Vamos, ahí la dos, ahí la dos. Arre. Arre. ¿Qué te pasó allí? Mira. 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 Uy. No, pues. ¿Te sonaste con ellos? No, esta playera es la que traía. A ver el accidente que quedó marcado. Porque la gente de volar dice. Bueno, vámonos, pues. Pues ya llegamos. Ya llegamos aquí. Ah. Ah. Pues la casa. Este, güey. Se me acabó. Ya, güey. Sí. Tú conoces estos carros, güey. Estos carros? Ajá. En algún momento pensé en robarme uno, güey. Si ustedes conocen estos carros, dejen su comentario ahí. De quién son. No, ya se vi quién son, güey. Entonces. Áblale, que güey. Diga, que apure. Eh, güey. Algún día me voy a robar este carro yo. Y si no me robo ese, ¿eh? Me voy a robar este. Esta insignia quiere decir algo, güey. ¿Qué quiere decir? Ahí está. ¿Qué quiere decir, güey? Qué quiere decir, güey? Qué quiere decir, güey? El tiempo al volcar. Recuerda, ante todo, tenía educación, güey. Sí. Ok. Estábamos en una privada, güey. Es raro que entremos a privada. Tiene que ser educado, güey. Así, güey. Con mucha educación. ¿Sí puede estar? Qué rollo, güey. Qué tranza. ¿Ya están listos, güey? Sí, güey. No pueden pasar. ¿Por qué, güey? Nada. Para eso los invito, güey. No, güey. No, güey. Sí pueden pasar, pero... Morita, güey. ¿Qué rollo, güey? Quiero pasar a su compa Chay. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video. Que hoy les traigo un video bien perro, compas. Porque el día de ahora... No sé qué se va a pasar. ¿Qué va a pasar, güey? Las vamos a hacer de artistas. Las vamos a romper. Ay, a ver. Cálmate. Yo voy a decir el nombre, pero nada. Y bueno, pues aquí estamos con nuestro compa Chay. Fíjense. Lo que les queríamos decir. ¿En qué va a consistir el video del día de hoy, güey? Eh, güey. ¿No te ha dicho esto, güey? Pues me dijo algo, güey. Pero yo quiero que la gente... ¿Qué quieres escuchar, güey? Es que se escucha que están ahí paleando, güey. Espérate, güey, espérate. Sí, güey. ¿Te acuerdas cuando eres el bañil, güey? Güey, espérate las pales. Me va a estar los pelos. Desde eso chameamos ante nosotros, güey. Pero... ¿Sigue grabando aquí? O no se gusta. Sí, güey. No hay pedo, güey. Nosotros somos bien amigos. Ay, en la colonia grabamos, güey. Pasa un tamalito. Delgado. Delgado. Ahí saliendo el video. Sí, güey. De hecho, fíjate los últimos videos. Agua purificada. Bueno, güey. Pues el pedo va a estar así. Pues no sé si este güey te lo explicó bien. Sí, ya más o menos me dijo, güey. Cuando... Nos pegamos un agarre, pues. Porque, güey. Lo que cumplió un reto. Pues yo no estaba cumpliendo tú solo. Vamos los dos. Ahí sí no me meto. Pero por un reto lo tenía que cumplir, amigos. Pues este pedo estuvo así. Fue aquel video cuando grabamos el... En el tomallazo en el Watsi. En que estuvo el compa usted con nosotros. Por eso llegó acá mi compa. Por eso no nos lo conocí, por cierto. Por primera vez, güey. Sí, ya enamoré. Sí. Bueno, pues. Esa misma noche, amigos. Desde que el compa Oz. Grabó otro video para su canal. Jugando... Jugando unas retas en las maquinitas. Que tenemos nosotros. Bueno, el Watsi. Jugando unas retas en las maquinitas. Y este güey y yo. Fuimos rivales en las maquinitas. Y... Y nos pusimos... O sea. El que perdiera las maquinitas. Iba a cumplir un reto con otras personas. Y en este caso. Acá mi compa perdió. Y yo también perdí. O sea que por tu culpa yo también la llevo, güey. Sí, eso también. Ellos perdieron, amigos. Y pues ellos son los que tienen que cumplir un reto de mi parte que yo les puse. Que ese reto es... Es... O sea, que me enseñen a mí a ser payaso. Porque ellos son payasos, güey. Y pues yo tengo curiosidad, pues, de... No sé. Tengo... Quieres saber qué se siente ser payaso, güey. Sí, mon. Quiero, quiero, quiero. Si... Quiero por un rato sentir eso, pero quiero sentirlo. Ay, no. Quieres sentirle al payaso. Quieres sentirle a los payasos. Bueno, amigos. Pues ahorita vamos a enseñarlo. Vamos a ver cuál es el proceso de tu maquillación, güey. De cómo te vas a vestir. Y cuál es el nombre muy importante del payaso que vas a llevar, güey. Ah, también, güey. Me trae nombre. Eh, güey. ¿Sabes qué estaría perro también, güey? Llevarte un camión, güey. O sea, a que te... ¿Cómo se dice, güey? Que una cosa es que se enseñe. Otra cosa es que ya trabaje, güey. Ándale, güey. Vas a trabajar un día, güey. Es un buen reto. Que ejerza la profesión del payaso. Ajá. Ustedes comenten aquí abajito si... Quieren ver al compa Chay dando show en un camión. Y yo sí me agarro, viejo. Si le agarro. No me comenta ahí que... Pero espérate, güey. Ya que la gente mire más adelante a ver cómo te vas a ver y cómo vas a actuar, güey. Va a ser. Bueno. ¡Arre, pues! ¡Arre! ¡Mierro! Bueno, amigo, pues ya estamos aquí ahorita aquí con el compa Chay. Aquí estoy. Que está atrás. Eh, güey. A ver, perdón. Una cosa. Vamos a empezar primero con la transformación o vamos a empezar a ensayar los diálogos. Sí. Es que dicen que a un payaso cuando lo hace la nariz, ni los zapatos, ni el vestuario. No, un payaso puede traer los mejores trajes, el mejor maquillaje. Pero si no trae gracia en los diálogos o los chistes, puede dar cuenta que nada, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacerlo diferente. Vamos a transformarlo primero y vamos a hacer una transformación épica de payaso. Eh, güey. Ya me imagino todo marmónico. Si quieren me resuro, güey. Ah, la neta. Mira, güey. Aclarando el dato. La neta, nosotros nos dedicamos a este rap, pero tenemos mucho que no, que no, que no trabajamos, pues. Ya tenemos casi un año. Es que ya no nos contratamos, güey. ¿Quién se volvió? Ya aburrera la bebé. Ya aburrera la bebé. Ya nomás no hablo, pero también. No, pero, pero, pues siempre sí me traje un, 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 un trajecillo que nomás es encargarle la mochila. Ahí está. Mira, pues que vete la gorra, ¿no? Ande, güey. Una toma de cada guaya. Ande, hijo de la chica. Esa gorra me gusta, güey. Esta gorra la puede encontrar en ver mi clothing. Ya aburrera. Bueno, ahí está la gorra. Ahí está, güey. Vamos a poner acá la gorrona. Ahí está una playerona acá. Andale, güey, con eso está bien. ¿Todos vamos a poner yo? Sí. Ánimo, ánimo, yo jalo. Vamos a combinar ahí a ver cuál queda mejor. ¡Belínde, güey! Ya aburrera el pantalonzón. Ánimo, ánimo, ánimo. 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 Este pote, nos está bien ver. Ni va para ir a la nueva plaza con él. Para ir a la nueva plaza, dice. ¿Cómo? ¿Ya te sientes? Ya me siento payaso. Ya. Ya sé que es un calcón. Ande, güey. Mira, todo. Vas a entrar entre rojo, rosado. Es que, pues, no encontré, güey, lo demás, güey. Traje completo, güey. Pero... Es que, es, güey, que... Un payaso no hay pedazo, güey. Es que ya no tenemos nada. Esta peluca. Esta peluca de... Sí, güey. A ver, póntale, güey, para ver cómo... ¿Tú crees que...? Yo digo que no. Yo digo que... ¿Está esta otra? No, yo digo como... Como la de Fase Dios. Ahí está esta. Ahí está esta. Ni Bernie, eh. Ni Bernie, eh. ¿Es una persona muy payasiva? Sí la hace, güey. Sí la hace, güey. Vale. A ver, güey. Estando con ustedes... Porque nosotros somos muy de... De mencionar la palabra... Verly. Sí, bien, pues. Y ustedes la mencionan como... Verly. No, pues... Cuando estemos con ustedes tenemos que decir Bernie. No, no, ustedes como ustedes, güey. Ah, pues, vámonos a la Bernie. Oh, my God. Déjate mamás a la Bernie, ¿no? Ahí, a ver. Ahí, a ver. Ahí, a ver. Y luego, miran los perrones que se van a poner. A ver. Mira. Andy, güey. Mira, en la calzapátula encuentras esto, güey. ¿Eso de qué número? Eso lo pueden encontrar en Bernie Clotin. Bernie Clotin. Esto sí, en Bernie Clotin. Bernie Clotin. Sí, porque aquí dice... Están bien Bernie. Uy, a ver, vamos a ver. Y la quítate la gorra. Tú vas a tener más o menos... Sí, güey. ¿Qué maquillaje le hacemos? Es, güey. Esa madre está bien rara, güey. ¿Cuál, güey? Esa verdad, güey. Esa verdad. Esa verdad. Esa verdad. Más duermo yo, güey. ¿Qué me vas a decir, güey? Me quitaste la boca. Ah, bueno, ya. Vas a llevar unos toques... Es que no hay que ponerlo tan colorado, güey. Estoy muy prieto, estoy muy prieto. Algo leve, va. Algo leve, nomás como que la boca rojita, la naricilla, unos chapetitos. Porque para que entone bien con la barba, pues... Sí, 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 sí. Arrega, arrega. Arrega, arrega, arrega. Ponde la nariz, güey. Tres nariz también. Sí, pues. ¿Cómo se pone esto? A ver. No, al revés, güey. Así. A ver. Perfilazo, perfilazo, perfilazo. Esta, compa. Mira, respingadito el barba. No puedo respirar. No, aquí tenemos un pegamento especial, güey. Ah, sí. Sí, güey. Usamos pegamentos especiales. Con la loca. No mames, güey. Para que te aguantes, güey. Píncipe, güey. Especial. Dice, a la vez. Dice que me trae los cinco mil, a la vez. Y cuando te la quitas, te das un pedazo a tu cuero, güey. Te pongo a leer, güey. No, pero... Se va a poner chilo, se va a poner chilo. Entonces, que empiece la transformación, o qué? De una vez. De una vez. Vámonos. ¿Se mira bien, güey? Sí, güey. Se ve bien bonito. No, yo por el lado yo, pues. Perfiero. Lo primero aquí es matizarle un poquito la... para que no le brille, pues. Ojalá y nada. Una pindijada, güey. No, güey. A regalar. No te ríes, no te ríes. No venimos a hacer bromas, güey. Pues nomás porque... Ah, güey. Porque sé que ustedes son muy bromistas. No, güey. Ay, güey. Mira. No, güey. Se matiza aquí. Estás quedando bien bonito. O sea, mamón, güey. Que va a empezar. Ah, no ocupas mucho tú para que sea bonito, güey. Está bueno, güey. Cierra el ojo, que estás metiendo la brocha, loco. Te va a hacer... ¿Me acabó la boca? Qué chido, güey. Qué chido, güey. Se lo sacó, güey. Es que no muestras que me miren porque siento que... ¿Qué? Quiere que ser los ojos y me va a quitar la boca, güey. No, porque te la voy a quitar, pero se me cae viendo así, güey. Qué bonitos labios tan carnosos, mira. Lo verdad que no, mamón. No, güey. Es para verga, güey. No, güey. Te la voy a quitar. Te la voy a quitar. No quiere que te mire y me dice que te vayan. Comenten ahí a quién más se le están antojando los labios del compa Xavi. Busco no, güey. Está bueno. ¿No se me antojan estos labios? Venga, tú, güey. Menos mal los labios. Qué bonito el labio, güey. Sí. Se me estaban tocando. Un mordido, güey. Venga, tú, güey. Me arriburó un compa Xavi. No, pues ya estamos aquí en el proceso. Ahorita, ya que quede listo, ya que quede todo totalmente transformado, le vamos a hacer unas tomitas épicas como de costumbre. Y ya ustedes juzguen ahí a ver cómo se mire el compa Xavi ya de payaso. Pero aguanta, aguanta. Y no con las tomas épicas. No le quita, 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 no le quita. No le quita, no le quita. No le quita, que no se mire. Ahorita. Y no con las tomas épicas, estamos calando a ver. Qué peluca. Qué peluca. Sin gorra, sin gorra. Sin gorra. Y, güey, pero yo digo que sí, güey, pero... Y, güey, qué bonito es ese. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, es lo mejor este, güey! Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir continuando. Eh, se me hace bien ponerle este, güey. O le ponemos... Ah, pues no, matremos un nuevo. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero síguile, síguile. Y, uy, casi se miró. Bestia, güey. Bestia, güey. Bestia, güey. Bestia, güey. ¡Aba, bíjate! ¡Aba, bíjate! ¡Aba, bíjate! Pero ahorita sigo viendo, sigo viendo. ¡Aba, bíjate! 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 Pero si te puedes mover ¿Cómo ves con esas tomas épicas? La chigona de pinche modelo Yo pensé que si se iba a mover ¿Cómo le harías entonces? ¿Cómo le harías entonces? Como para subirte un camión ¿Cuál fue la representación? ¿Cómo lo ves? Le presento a este vato ¿Si lo haces o no? Claro, pero no, pero no ¿Qué dirías entonces? Si te subieras así de una Lo primero es brincarte una barra ¿Cómo acompaño yo? Chayotín ¿Cómo ves? ¿Me vas a subir la escalera? Si lo quiero ver en la calle La verga en el camión Está bien ¿Qué está mal? Yo también ¿Qué pasa si me vas a subir la camión? ¿Qué pasa si me vas a subir la camión? Chayotín ¡Várate! Aquí sí tiene que ver payaso ¡Sí! ¡Déjame grabar! Se metió en su papel Nosotros somos pasajeros Aquí todos Su compa Chayotín No se asusten Estoy Para que estemos sonreír ¿Por qué se nos asusten? ¿Por qué? ¿Piensas que das miedo o qué? Sí, güey ¡Opa! ¿El cómico? Tú tienes Sí, güey Tú tienes una Los zapatos Se los va a chingar ¿Cómo le hiciste, güey? Le está empateando el piso Desde allá Tira, güey No, pedo, güey No, se agüita ¡Ah, Chayotín! ¡Chayotín, güey! Chayotín es de sencillo, güey ¡Chayotín, chayotín! ¡Chayotín! Oye, güey, tiene que tener un llanto especial ¿Un llanto? ¿Cómo va a llorar Chayotín? No, ya que el chavo del chavo ¿Cuál es el? ¿El chavo del pi pi? ¿Cómo? Sí, sí, es el pi 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 ¿Y el de la chilindrina es el? ¿El de la chilindrina es el? ¿Cuál es, güey? ¿Y tú cómo lloras? No, yo grito No, este güey cuando llora No sé, ¿cómo? ¿Cómo la haces, güey? ¿Y tú, güey? Ya sé, ¿cómo puede hacer tu llanto, güey? ¿Cómo? ¡No, güey! Bueno, bueno Tú te subes No vamos a subir Todo el camión, güey Tú te vas a ir Para la parte de atrás Al rato, güey ¿Te vamos a darle? Al rato, güey Ah, ¿y qué? Tú te vas a subir No vamos a subir nosotros, ¿no? Yo lo grabo, ya sé Ya sea yo o tú, güey Sí, sí Y ya te subes a la parte de atrás del camión Tú vienes en adelante, güey ¿Yo adelante con el chofer? No, tú adelante, Simón En cuanto te subes En cuanto te subes Es el cómico, ¿no? El chistoso En cuanto te subes Yo quiero estar atrás En cuanto te subes a camiones Hola, muy buenas tardes, damos y caballeros Prepárense a presenciar lo que es el mitote El borlote Y todo lo que termine en Ote Con este payaso Que estoy bien buenote Ándale, sí, güey Ándale, güey Y ya, Simón Ya te emocionas Y de ahí, güey De ahí ya todos preguntamos Dicen yo Ay, usted se ve Que no tiene clase en educación Y ya dice Pues si yo fui a la uni Pues si yo fui a la uni Ah, no manches A la universidad autónoma A la única escuela A la única escuela Que había en mi rancho Y ya Si ustedes quieren ver al chayotín en acción En un camión De verdad Este video se tiene que hacer Y tienen que dejar machisos comentarios Es más, ¿cuántos comentarios te gustan, güey? No sé, ¿cuántos es lo que tienen? Ahorita no vamos a subir Como 8, güey Como 12, no más ¿No se miren? No, 12 personas en la uni Casi lo que nunca nos comentan Mi payaso, güey Ok, güey, ¿tú es qué? Pues ya te dijimos, güey No sé, no sé ¿Qué quieres hacer o qué vas a hacer, güey? Ya te digo No va a arreglar nada Mira, este güey está bien callado Pues estoy callado, güey Porque, pues Porque le está haciendo la bronca prácticamente a este güey Porque este güey Este güey Este güey Este güey dice que estaba aquí, güey Mira, güey O así, güey Podemos andar por toda la casa La vez pasada, también vine yo, güey No te perdió nada Pero este güey no le ha venido Sí, güey, pero Pues sí, pero No tenemos esa maña, güey Pero, pues, güey Nada, güey Ahí estaba el puto dinero, güey Ya me entienden hasta la mierda, güey Saquen el pinche del dinero, güey Eh, güey, en serio, güey Ya me estás Ya Ya Sí, pico Mira, güey La gente si nosotros hubiéramos sido, güey Mira, güey Voy a ir Voy a ir Porque a veces dejo otro dinero Y me confundo Voy a ir a buscar por última vez, güey En mi cuarto, güey En mi cuarto, güey Si no está ese dinero ahí, güey Aquí debe aparecer, güey Esa madre, güey Esa madre, güey Busca bien, güey ¡Ja, no, no! No, no, no No. ¡Ja, no, no! Gracias.